La Escucha en la Respiración Y así suena cuando habla el amor Y el suor como coro salió de sus foros cantando Así es que me gusta a mí, grito, grito Así es que me gusta, sí, grito, grito Ven y sigue, sigue ahí, grito, grito Le dije, bajito, no escucho nada de sino Bajito, bajito, si no escuchas lo invito Bajito no, bajito no, esto de bajito no da nada Bajito no, bajito no, esto de bajito no, no va Bajito no, bajito no, esto de bajito no da nada Bajito no, bajito no, cuento de bajito no, no va Escucha la respiración, que así suena cuando habla el amor Y el jugador como coro salió de sus poros cantando Oh, 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 oh Así es que me gusta a mí, grito, grito Así es que me gusta así, grito, grito Baby sigue, sigue ahí, grito, grito Hoy le dije, bajito, que no escucha en los vecinos Bajito, bajito Y si nos escuchan los invito Bajito no, bajito no Dentro de bajito no está nada Bajito no, bajito no Cuento de bajito no nos va Bajito no, bajito no Cuento de bajito no está nada Bajito no, bajito no Cuento de bajito no nos va Ahí por favor, adiós ¡A no!